Ya le dimos vuelta a la página. Lo importante de aquí es el precedente que se sienta a nivel nacional, que lo he escuchado en conversatorios a nivel nacional, que hablan del caso y que pueda ayudar para la libertad de opinión, la libertad de ejercer tu derecho político como mujer. Únicamente en eso queda. Se queda en un padrón del tribunal electoral, más no el que le prohíbe ser candidato, porque eso sería si yo lo denunciara de tipo penal. Ahí sí ya quedaría en esa lista. Pero por lo pronto no, está en el tribunal electoral únicamente. Yo lo que busco es venir a trabajar, a legislar, a presentar mis iniciativas y que eso sea lo que suene. Ya no quiero ser víctima, más bien ya pasó, se logró el precedente y con eso me quedo.